Hey amigos, para los vallarujos, pasen a comodirse y vamos a disfrutar del show y hoy traeremos otro poco más de Counter-Site ya que, no sé por qué casual, porque se me pasó de la cabeza no traje el último Awakening en Counter-Site y es el último Awakening además, tanto de la versión coreana como de la versión europea cosa extraña porque normalmente siempre tienen el margen de un Awakening y un... bueno, sí, en Counter-Site sí que tienen varios más porque miro la versión coreana, de vez en cuando a lo mejor en estas dos semanas que se me ha pasado porque ya digo, como ven, dura desde el 13 de noviembre hasta el 11 de diciembre no le hemos... o sea, hemos llegado a tiempo, como el que dice por si acaso quieren que tiremos, pues nos da tiempo hacerlo en dos semanas y a sacar todos los diamantes y a sacar todos los... todos los... todas las recompensas y ya digo, no es... se nos ha pasado un poco de la cabeza a cualquiera le pasa, sí, pero se ha sabido a tiempo vale, y yo quería ver... vale, esto... este es el... el evento que está activo el barco abandonado... la nave abandonada... y ya digo, como ya recordar antes de empezar cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, ya sabéis, en la caja de comentarios tenga que ver con este juego o con cualquier otro lo que sea que os ocurra, lo que sea que os ocurra en ese momento lo que sea que os apetezca decir, lo que queréis debatir, que queréis comentar lo que sea, en la caja de comentarios, ya sabéis que siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí todos para pasar un buen rato, al menos intentarlo intentar desconectar un poco del día a día, al menos intentarlo y si lo conseguimos, pues bienvenido, o sea, si no, pues bueno seguiremos trabajando y seguiremos... me refiero yo a mí y a mis manos y a mis neuronas que a veces están un poco de aquella manera, pero bueno intentaremos seguir esforzándome, intentaremos... madre mía, hablo de bien a veces intentaré seguir esforzándome para conseguirlo que gracias a ustedes, saben que podemos seguir adelante así que ya sabéis, cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios también recordaos que activéis la campanita que si tienen el día inspirado, ya saben que les avisa de todo y si no, ya saben que también en la caja de descripción están mis redes sociales, que ahí sí que están informados de todo y también se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste, por donde más les apetezca, por donde más rápido les dé ya saben, no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que se agradece un montón todo el apoyo y todos los comentarios y todo lo que aportéis al canal que eso lleva en el cocoro también recordaos que va a haber cambios bastantes y bastante no drásticos en el sentido de van a mermar desaparecer no, van a ampliarse contenidos va a haber mucho más contenido va a haber muchas más cosas pero poco a poco solo quiero que sepan que no me he olvidado que aunque no haya ningún cambio quiero que lo recuerden que se bien, se avecinan cambios y se avecinan creo que cosas bastante chidas como dirían por México que la verdad que es un país me encanta algún día me gustaría ir pero bueno eso ya es un futuro pero como digo se vienen cambios se vienen cosas que creo que van a ser mejor para todos así que espero que me tengan un poco de paciencia porque hasta que no pueda moverme de donde estoy ahora mismo pues prefiero no hacer ningún cambio ya saben para que así vayamos poco a poco y todo quede mejor y como ya decía la bruja roja o escarlata porque depende porque no será muy bien eso de bruja roja Félix emisión de contrato vale a ver como como puedo mirar yo esto desde aquí no desde aquí no se puede desde aquí no se puede fantástico como me gusta como me gusta pero bueno no pasa nada no pasa nada que esto está topado a ver mira filtros aquí aquí y ya lo tenemos aquí perfectísimo vale vamos a ver que es un awakening de tower o sea es un tower raro eso o sea el único bueno si el único tower como tal de awakening creo que es mariantonoff si no recuerdo mal porque ahora lo vamos a ver vale entonces a ver lanzo una especie de esfera ok y a ver el ultimate vale el ultimate como que lanza como que mandan lanzar ataques a la zona determinada o sea los aviones y todo y todo centra como todo su poder de ataque en un punto determinado vale y me gusta la verdad que es un personaje que me bueno es un sí es un personaje que me parece que está un poco roto porque si nos damos cuenta un personaje que saca un tanque bueno que saca un tanque sí pues un tanque no es un tanque entendiendo la palabra como un carro de combate sino la función de que tanquea porque muchas veces dice tanque estamos jugando un juego que hay tanques y a lo mejor se puede malinterpretar o no se puede entender que saca algún tanque por eso digo que como tal tanque no pero si es que saca el un personaje que hace la labor de tanque que me hago ya digo que me hago la picha un lío y no esto no para a ver hemos dicho towers hemos dicho towers la única porque esta esta no es tower esta es tanque esta tampoco esta tampoco esta tampoco bueno a ver que lo vaya a mirar así a ver no 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 aquí que es María Antonoff ah no es vale es la tercera me he equivocado maestra Nikitia también se me ha olvidado maestra Nikitia pero para de contar maestra de Nikitia y María Antonoff si María Antonoff no y más claro María Antonoff tampoco porque María Antonoff es el la base es María Antonoff base no es María Antonoff el de el Awaken que la tenemos aquí claro María Antonoff es esa es Ranger Awaken o sea me he equivocado o sea si hay uno si hay uno y el Sefer and Lurker Sefer and Lurker es también Striker entonces me 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 deja un poco descolocado si había uno como decía pero ese uno no era el uno que yo decía fantástico no tengo más que decir señoría vamos a ver qué es lo que hace el personaje a ver si ya digo por lo visual hemos visto que si merece la pena ahora vamos a ver con los datos a ver si realmente llega a merecer o no merece la pena vale calcine and Interceptor diga por qué claro es es tower pero es tipo tierra con ataque con ataque a todo vale es que estaba diciendo está hablando de ataques aéreos y no y me había parecido ver me había parecido ground time pero ground time tipo terrestre el movimiento no el no el ataque vale y se llama un Interceptor que hace daño a las enemigas a las unidades enemigas aéreas el 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 no timbre también vale dice que no puede hacer daño al a la a la a la nave a la nave a la sí a la nave al al barco enemigo en el en los gaules los gaules es el pvp y dice no dice no o sea no es no está afectada por por la por el cd de la habilidad y si si se incrementa o se disminuye vale esto esto realmente una como como que no 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 se ve afectada en que sentido no se ve afectada por el no se ve afectada por el por el por el por los cds de incremento o disminución de la de la habilidad vale pues no se ve afectada no se ve afectada porque patata ah como digo siempre a la libre interpretación me encanta fantástico como siempre en esta habilidad básica le suben cada nivel un 5% del daño básico de ataque perfecto vale a ver dice deployment spot ya empezamos con el deployment siempre me pasa lo mismo con el deployment deployment el punto de partida o de no de despegue o de aterrizaje es fijado en la en la ubicación cercana a la nave aliada permanentemente incrementa la celeridad de la habilidad un 30% y gana inmunidad de los golpes de stun de las habilidades especiales o menores stun stun parálisis knockback retroceso y airbone que debe ser como a lo mejor puede ser stun aéreos no lo se dice félix alias dice dice como no me lo tengan en cuenta a veces los aliados y félix invoca aliados para compartir o sea invoca aliados con los cuales comparte su equipo y su vida o sea el aliado va a verse mejor por eso he visto que estaba muy fuerte porque había muy raro con la propia félix pero claro si esto es así es que es mucho mejor de lo que parece porque claro si la unidad está potenciada al máximo y saca más unidades que encima se ven beneficiados por ella va a ser la 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 pera limonera no la 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 hostia con perdón de la expresión vale y mientras y a medida que sube de nivel en dos le aumenta un 5% de vida en tres otro 5% en cuatro un 10% y en cinco mientras félix está en el campo de batalla sus invocaciones bueno las invocaciones aliadas ganan inmunidad al a los golpes que stunean de las habilidades que sean o especiales o menores y lo mismo y el stun no puede ser cancelado wow muy muy buena y solo hemos olido a la mitad miles de ground dimension surface miles de ground surface esto no no lo llevo a pillar bien pero bueno es la la esfera debe ser como que se levanta o que sale una esfera una bola dimensional que hace daño a un número de enemigos los golpes básicos o sea los golpes válidos que están en un rango igual a los golpes what the fuck con perdón porque me ha salido del corazón del corazón miles de ground dimension surface and this damage to a number of enemies o sea que hace daño a los tres que hace de golpe válido como está diciendo ayer al principio pero además de esos golpes válidos hace daño igual a otro a un valor igual al de los golpes válidos vale también inflige ceguera durante 6 segundos links to the counterside and summons se enlaza al al contra 6 debe ser a la propia félix y sumone a tres tropas banshees banshees bueno banshee creo que creo que banshee no se traduce realmente o sea la definición no sé cuál es para que no vamos a engañar pero creo que banshee es como una no me hagan ni caso es un nombre de una unidad no el que tenga una traducción como tal creo no estoy seguro del todo son como unos espectros pueden ser banshees pueden ser espectros pero ya digo no estoy seguro y me estoy tirando un triple dice gano un un buffo de 10 de ataque de 12 de velocidad de ataque para todos los aliados invocados por félix después de castear su habilidad especial y se puede a estaquear hasta tres veces o sea 30 de ataque 36 de velocidad de ataque que está bastante bien y cuando sube encima de nivel le sube otro 5% en 2 otro 5% en 3 otro 10% en 4 y en 5 el buffo grande tú vale el buffo que ganan las tropas espectrales o como lo queramos llamar después de castear su habilidad es cambiado a 30 de ataque y 12 de o sea en vez de 10 12 30 de ataque 12 de velocidad de ataque a un máximo de a un máximo de 3 stacks o sea 90 de 90 de ataque y 36 de velocidad de ataque wow esto parece un camión esto parece un camión y nunca me lo he dicho porque es tower de torre de camión madre mía estamos hoy encima que estamos espesos hablamos hoy que quedamos ascazos pero bueno que cosa más rara cuando cuando castea su habilidad definitiva gana penetración de armadura 50% resistencia la penetración de daño un 50% también durante 25 segundos para todos los aliados de Félix mientras hace daño de Aoe de área de efecto en el campo de batalla como hemos visto que empezaban a salir un montón de aviones y empezaban a atacar y on the battlefield and summon this have damage on the battlefield and summon o sea que hace daño a los aliados a sus aliados también o que sus aliados también hacen daño porque dicho así es como lo podemos traducir otra vez libre interpretación me encanta Chernobog Chernobog vale Chernobog gana ataque 20% en penetración de resistencia o sea resistencia de daño otra penetración de pero en este caso en vez de ser que ganamos defensa ganamos penetración de resistencia de daño un 5.5% por cada perdonad por cada tropa espectral de Banshee que esté en el momento en el momento en concreto de la batalla dice y no puede ser del campo de batalla y no puede ser cancelado y en nivel 2 y 3 en cada uno sube un 5% en el 4 sube un 15% o sea un 25% más de daño y en el 5 le aumenta un golpe válido en vez de ser 5 son 6 ya digo parece un camión pero un camión pero de los buenos la verdad es que ya digo a mi me gustó cuando la vi en la versión japonesa coreana la vi y dije yo este este personaje pinta pinta que está un poco rotillo por no decir mucho pero no sé si hay imagino que sí cosa que no sé dónde estará la substream imagino que habrá un substream de de Félix el caso cuál hay pues puede ser este no este es el este es el de Merlin no este no es no sé cuál será pero ya digo si quieren que lo vamos a dejar por aquí bueno se han puesto esto que vamos a ir haciéndolo y y vamos a ir comentando maravilloso qué cosa más extraña si es que tengo tengo un cerro ahí de unidades que están abultando voy a darme un segundo voy a limpiar esto y ahora bueno ya está ya después de haber limpiado un poquito y ahí que ya me hayan dejado pues digo vamos a ver si podemos ver un poco de la fase inicial que nos han puesto a nuevo bueno de las misiones que nos han puesto del evento que a veces no sé ni hablar a veces hablo mal y tal vez hablo peor o sea fantástico para que no me pongan a engañar vale ok lo que es estas dos unidades que nos han puesto están para jugar o solo están como 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 si dije a ver como invitadas por el propio evento o sea creadas solo para el evento y soy mientras esté el evento activo son como unidades que se pueden no usar sino que están en nuestro campo de batalla pero pero en realidad no existen en el juego es algo un poco extraño pero creo que se entiende lo que quiero decir no lo sé a lo mejor si los han metido como tal y oye pues bien ya sea que siempre que nos pongan unidades nuevas son es algo bueno tanto tanto si son awakenings que normalmente puedes a lo mejor necesitar ya más monedas monedas del juego me estoy refiriendo o tickets del juego entonces o unidades que se pueden sacar relativamente más fácil ya que todos los días vas a sacar un ticket entonces es siempre vas a poder sacar algo entonces ya digo se agradece no es un juego que te esté como ahí incentivando así como provocando no es como poniendo ahí la miel en los labios para decir tienes que gastar que lo hacen muchos sí pero este por lo menos no lo hace de una manera muy descarada y se puede jugar perfectamente sin pagar un céntimo y disfrutar de llegar al final del contenido conseguir todas las unidades conseguir todos los objetos de equipo o sea puedes conseguirlo todo puedes hacerlo todo sin gastar un céntimo y es lo que me gusta tanto de este juego que si quieres pagar paga paga lo consigues todo antes pero eso no te quita que no lo puedas conseguir si no pagas y eso se agradece madre mía estoy moviendo un poco en parte porque se nota ya un poco de frío y dices tú joder y yo claro estamos ya casi en diciembre normal es que ya empiezan a hacer un poco de que las temperaturas bajen pero que aquí al menos aquí en España o Madrid por decirlo de alguna manera muchas veces los cambios son muy bruscos y tú dices vale fantástico me encanta pero bueno son cosas que pasan y tampoco es para tanto vale pues lo vamos a dejar por aquí creo que ha estado bastante bien ya digo si quieren que tiremos en el personaje nuevo en Félix déjenmelo en los comentarios si veo muchos comentarios antes del de la semana que viene lo haremos el último día y si no pues ya saben que no pasa nada esperaremos a próximas tiradas porque ya digo creo que si pueden ser puede ser un personaje bueno pero necesitas un equipo y a lo mejor en nuestro en nuestro caso en mi caso puntual a lo mejor mejor es no tirar porque ya digo nos faltan otros y esperar si acaso que haya alguna tirada que nos aseguren uno entonces ya podríamos tirar en un futuro pero bueno si ustedes quieren tirar ya saben mentiren y ya me cuentan si como les ha ido y si no pues ya saben cualquier otra cosa lo que sea que les ocurra lo que sea que les surja lo que sea que les apetezca decir en la caja de comentarios ya sabéis que todos sois bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación desean lo que sea y de lo que os apetezca comentar ya sabéis no seáis tímidos y así entre todos podemos hacer seguir podemos hacer crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que a veces no sé ni hablar pero a veces es que hablo peor que no sin saber hablar no sé que es fantástico como digo pues no sean tímidos y así podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se lleven el cocoro también activar la campanita que se tiene inspirado les avisa de todo y si no ya saben que en la caja de descripción ahí están mis redes sociales que ahí se pueden poner en contacto conmigo y también están informados de todo y como digo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más reveles y ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable que ya entramos en bucle y no avanzamos que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que se lleven el cocoro también recordaos que podéis activar la... podéis... activar no podéis suscribiros y compartir los vídeos por vuestras redes sociales así también ayudamos a que el canal crezca se difunda más y pueda llevar cada vez más lejos y sin más me despido pero no hay más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao ¡Gracias por ver el video!